Carmelito, Carmelito. Que lucha tan difícil esta noche, ¿no? Sí, Danger sabemos que es de la vieja escuela, ¿no? Venimos empujando, pero mira, son los retos que nos gustan. Porque no la pudimos haber llevado, sin embargo, pues él tiene el colmillo, la experiencia, pero le dimos batalla y al final nos reconoce que eso es de lo más importante, seguir adelante. Te fuiste sal tú por tú, pero te faltó eso, que como bien comentas, la experiencia que da con los años noxísticos, que llamas los tuyos, pero Danger esta vez fue superior. Sí, sí, él tiene más lona recorrida, el luchador se hace luchando, ¿no? Entonces, no embalde toda la trayectoria que tiene, sin embargo, no me achico, me sigo preparando porque aunque hoy perdí, mañana me tengo que levantar y seguir adelante y más adelante nos vamos a volver a encontrar y seguramente lo voy a regresar, la moneda. Porque como comentas, no una revancha, se puede dar. Sí, sí, él tiene campeonatos del Estado de México, nosotros sostentamos el Unleash de IAW, si quiere, campeonato contra campeonato, pues si se deja crecer la greña, también nos jugamos la máscara con la cabellera, como sea, el chiste es seguir dando de qué hablar, seguir avanzando y si él es un rival que va a estar enfrente, va a ser la piedra en el camino, hay que aprender para quitarla y sobreponernos. Muchas gracias, mi hermanito. Gracias a ti y suscríbanse, Estrellas del Ring, con mi brother Reyes, mira, cinco pesotes que me premió un niño, ya con eso me doy por ganado hoy. ¡Adiós, vemos!